¡Chicos! Bienvenidos al segundo episodio de la Liga Pokémon de Pokémon Rojo Espectro. Estamos aquí frente a Bruno, al que vencimos en el episodio anterior. No hemos perdido a ninguno de nuestro equipo. Y estamos listos para enfrentarnos a Agatha. Antes de eso, Caramelos Raros. Vamos a usar Caramelos Raros. Agatha, chicos, está a nivel 58. Vale, entonces, si queremos dejar 4 de diferencia, como mínimo mis Pokémon deben estar al 54. ¿Vale? Como mínimo mis Pokémon deben estar al 54. Si todos al 54, porque no quiero un combate con tantísima diferencia. ¿Quiere prender Cervillo o Garra Dragón? No, si te la he quitado hace nada, hijo. Si te la he quitado hace nada, hijo. No, no, no prenda Garra Dragón. ¿Qué vas bien con lo que tienes? ¿Bomba huevo o no? Déjate de bomba huevo, ausensio. ¿Y el resto qué? ¿De Rock? ¿De Rock no te animas? No, ¿De Rock no se anima? ¿Real? ¿Tú te animas a aprender algo? No, pues no se anima tampoco. Vale, chicos, pues nivel 54 está mi equipo. Y estamos listos para enfrentar el tercer alto bando. Agatha y sus Pokémon de tipo fantasma, sus Gengar, ¿no? Principalmente. Que realmente es tipo fantasma, pero es fantasma y veneno, ¿eh? Agatha es fantasma. Agatha creo que es fantasma, se considera fantasma, pero también es bastante veneno. Porque realmente Gengar tiene dos y después tiene un Weezing, creo, tiene un Arbok. Tira más al veneno realmente que al fantasma. Bueno, eh... Estamos listos. Estamos listos. Nuestro equipo está listo. José Ángel, creo que sigue siendo el mejor Pokémon para abrir cualquier combate. Y con esto, chicos, vamos contra Agatha. Tercer alto bando. Yo soy Agatha, del alto bando. He oído que Octe tiene mucha admiración, criatura. Ese Carcamar era fuerte y guapote, pero ya hace mucho de eso. Han pasado muchos años, sí. Es la sombra de lo que fue. Ahora solo juguetea con su Pokédex. Pero está equivocado. Los Pokémon son para luchar. Espectro. Yo te enseñaré cómo lucha en un gran entrenador. Chicos, vamos contra Agatha. Tercer alto bando del Pokémon rojo, Espectro. Va a tener cinco Pokémon. Y vamos a ver con qué nos abre Agatha. Glally. Vale, Glally es un Pokémon que es un... Justo enfrentamos contra la bruma. Puño fuego. Puño fuego no creo que lo mate de una, pero sí de dos. Vale, en principio creo que sí de dos. Neblina. Neblina me da absolutamente igual. Y de otro Puño fuego te vas a ir a tu casa. De otro Puño fuego, señor Glally, te vas a ir a tu casa. O se va a quedar un PS. Está ahí en el límite de que darse un PS va a morir. Vale, pues se queda un PS. Maravilloso. Triturar. Me llevo yo ahora un golpe de triturar porque el Glally ha querido quedarse un PS. Aunque esto me puede beneficiar si ahora decido curarlo. Vale, decido curar a un Glally que no me supone un problema. Vale, 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 vale. Que gaste restaurar todo con este Glally me viene bien. Puño fuego. Lo mataré a uno de dos. Uf. Pues a no ser que lo inventa... El daño máximo... No, ni de coña. Joder. Me he metido menos ahora que antes. Triturar otra vez. Vale, por lo menos no me hace crítico ni me baja defensa especial. Y un tercer Puño fuego ya... Bueno, un quinto Puño fuego realmente. Acaba con Glally. Vale, pero se ha puesto pesado. Se ha puesto bastante pesado. Wailor. Ajo Morata. Tiene electrocañón. Se golpea. O se lo carga. O si no se lo carga lo va a dejar muy tocado y paralizado. Yo creo que vamos a ir bien aquí. Yo creo que aquí vamos a ir bien. Doble equipo. Joder. No le voy a dar el electrocañón ni de coña. Ni de coña le doy. Oh, pues sí. Oh, pues sí. Ah, pues sí. Pues Wailor por gracioso. Eh, por gracioso. Vale, pero solo le quita la mitad de la vida. Paraliza, eso sí. ¿Y qué le hago yo ahora a este? Eh, Rayo Yelo es poco eficaz. Creo que Rayo Yelo es poco eficaz. Pero el surf también es poco eficaz. Creo que los dos son poco eficazes. Voy a hacerle surf. Voy a hacerle surf. Eh, se va a quedar en rojo. Va a curar, eh. Va a curar, va a curar al Wailor este, eh. Chicos, le voy a tener que colar un tóxico, eh. Le voy a tener que colar un tóxico, eh. Eh, voy a cambiar. Voy a cambiar a Gengar para intentar colarle un tóxico, eh. Ausensión, cuélele un tóxico. Estoy contando con que va a curar. ¿Aaron? Fallado el mordisco, tío. ¿Has fallado el mordisco? Vale, falla la hierobomba. Pues te jodes. Tío, ha hecho un doble equipo. Yo he llegado a hacer cinco doble equipos y me han golpeado. No me toque los huevos. Mordisco y fuera. Me extraña que no haya curado al Wailor, eh. El rojo y paralizado. Será porque, no sé, no considera que... Que es un buen Pokémon. Vale, siguiente es... Roselia. Eh, Ausensión tiene el fuego sagrado. Podría seguir perfectamente. Podría cambiar a Cerviño y meterle un vuelo. O podría cambiar a Morata y meterle un rayo hielo. Vamos a ir con Cerviño con vuelo, que yo creo que va a ser lo más inteligente. Nivel 56. Eh, incluso te vacilo un poco y te meto la danza de dragón o qué. Vamos a bailarle un poquito al Roselia. A ver qué me hace. No creo que tenga nada para matarme de un golpe. Ahora es cuando tiene... Ventisca. No, tiene Psíquico. Uf, no está mal la hostia que me ha pegado, eh. Bueno. No está mal la hostia que me ha pegado el Roselia con Cerviño, eh. Pero ahora con este vuelo te vas a ir al carrer, eh. Te vas a ir al carrer, pero vamos. Y tenemos el ataque subido. Y la velocidad. Cerviño ahora está... Está bien, eh. Cerviño ahora mismo está... Está bien, eh. Está juguetón. Está juguetón Cerviño, eh. ¿Le meto otra danza de dragón o qué? Es Raticate. Claro que va a tener Raticate. Jordi, eh. ¿Cómo quedó abandonado Jordi? Danza de dragón. Cuidado, eh. Danza pétalo. Esto es neutro. Pero esto es especial. El Raticate no debería quitarme mucho. No me quita mucho. Vamos con vuelo. Vamos con vuelo. Y tengo ahora mismo dos danza de dragón. Tengo dos danza de dragón. Y en cualquier momento... Puedo curarme. Porque Agatha ya ha curado. Es decir, podría curar a Cerviño. Y tener a Cerviño a tope de vida. Y con dos danza de dragón encima. Manectric. Estás muertísimo. Estás muertísimo. Chorra arena de Manectric. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, Manectric. Lo que tú quieras, Manectric. Le voy a meter al Manectric un Excavar. Que, 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 vamos. Que vuelo a tres Manectric, eh. Pues Cerviño va a terminar de hacerse el combate. A no ser que tenga ahora terremoto. Me golpeé con el terremoto crítico y me mande. Rayo. Manectric, hay que decir que no ha sido tu mejor idea tirarme un rayo a... A mí, el tipo de tierra. No ha sido tu mejor idea, eh. ¿Qué es eso? Está reforzando la concentración. No sé qué es eso, pero el Excavar lo mata. El Excavar lo mata con dos aumentos en ataque, chicos. Y Agatha, Agatha, Agatha... Al carré. Agatha al carré. Agatha al carré. Tercer alto mando vencido. Cerviño se ha hecho medio combate. Se ha creado tres de los cinco. Eh... Maravilloso. Tú ganas. Ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto. No tengo nada más que decir. Vete ya. Tranquila. Tranquila, tranquila. Pues hemos utilizado a medio equipo. Cerviño, Cerviño. Bueno, pues Cerviño ha hecho un combate realmente bueno. Realmente bueno el combate de Cerviño. Y bueno, pues hay que... Hay que comentarlo. Hay que comentarlo ya. Ha hecho un combate realmente bueno. El siguiente. Alto mando es Lance. Y está al 60. Por tanto. Vamos a subir hasta el nivel 56. ¿Vale? Vamos a subir hasta el 56 a nuestros queridos... Y llamados Pokémon. ¿Vale? Cuatro niveles de diferencia con el máximo de Lance. ¿Vale? Pero... A ver. Cuatro diferencias es con el máximo. ¿Eh? De Lance. Insisto por si alguien no se ha enterado. Voy a quitarle real la fisura porque... Y la onda ígnea... Pues no está mal. No está de más tenerla por ahí. Pero la fisura no tiene sentido porque... No nos vamos a encontrar casi ningún Pokémon de ese nivel. Van a estar casi todos... Al mismo nivel o... Un poquito por encima. Vale, chicos. Está todo listo. Hemos curado... De PPs. Vamos bien, ¿no? Vamos. Vamos bien de PPs realmente. Vamos bastante bien de PPs. Es que... No hemos tenido... No hemos tenido grandes Pokémon enfrente. El Clefable quizá. Yo creo que el combate duro va a ser el de... Bueno, hay que ver el de Lance, ¿eh? Pero el de Gery. El de campeón. Ese va a ser duro. El Anfaros. Lo conocemos. Ese Anfaros está rotísimo. Pero antes de Gery. Antes de pensar en Gery. Antes de nada. Chicos. Hay que enfrentarse a Lance. El domadragones. Y ojalá tenga dragones, ¿eh? Ojalá tenga dragones. Porque empieza Morataki a pegar rayo y hielos. Y nos quedamos solos. Lance. Hola, Lance. ¿Qué tal? Vamos al lío. Vamos al lío. Sin más dilación. No vamos a esperar más. Vamos a por el cuarto y último alto. Espectro. Ah, he oído hablar de ti, Espectro. Dirijo al alto bando. Puedes llamarme Lance. El entrenador de dragones. Los dragones son míticos Pokémon. Son difíciles de capturar y entrenar. Pero sus poderes son muy superiores. Son casi invencibles. Bueno. Sabes que vas a perder, ¿no? Tu desafío en la liga termina conmigo, Espectro. Ya veremos, ya. Ya veremos, ya veremos. Vamos contra Lance, chicos. Cuarto y último alto bando. De esta liga Pokémon de rojo. De Pokémon rojo, Espectro. Cinco Pokémon. Y cuidado que aquí... Aquí sí pueden venir cosas gordas, ¿eh? Porque Lance tiene Dragon Age. Y... Y vamos a ver por qué lo sustituye el juego. Entei. Primer legendario. Vale. Eh... Vale. Vale, 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 vale. Primer legendario, chicos. Primer legendario, pero es Entei. Es fuego. En principio... ¡Me va a envenenar! Va, me gusta poquísimo eso, ¿eh? Me gusta poquísimo. Y creo que va a aguantar el surf. Creo que Entei va a aguantar el surf, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Entei. Entei, vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí. Lo aguanta. No tiene valla. No tiene nada raro. Vale. ¿Me he matado de un golpe? Entiendo que no. ¡Va a curar! ¡Ya! Vas a curar. Un poquito pronto para curar, ¿eh? Un poquito pronto. Insisto con surf. Y a no ser que lo haga un crítico, no lo voy a matar. No, no lo voy a matar. Sí lo mato de otro. Sí lo mato de otro. Eh... ¡Uy! Los PP de surf, ¿eh? Pues igual le vuelo una garra dragón, ¿eh? ¿Tofoco? Vale, resisto por cuatro el sofoco. Me va a quitar una mierda. Me vas a quitar una mierda. Me va a quitar una mierda. Vale, lo único malo es que José Ángel va a quedar a mitad de vida y envenenado. Lo bueno. Podemos usar un restaurar todo y curarlo. Sí. Pues es necesario. Entra y al carrer, chicos. Legendario fuera. No sé si tendrá alguno más. Puede que sí. Megani. Vamos con real. Vamos con real porque no voy a sacar otra vez a Morata que ya me he enterado de que agua y hielo es el hilo en planta. Vamos con real. Que es tipo bicho. Y le podemos meter un megacuerno que yo creo que lo ha matado a un golpe. Hielo de drenado. Me va a quitar con el hielo de drenado. Pero el megacuerno le puede meter duro, ¿eh? Vamos a ver ese megacuerno. Real. Vamos a ver ese megacuerno que golpea, que no falla. Es que yo creo que se puede cargar a Meganium, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Al carrer! ¡Al carrer Meganium! ¡Claro que sí! Cuidado, ¿eh? Entei, Meganium. Meganium no es el primero que vemos, ¿eh? Hemos visto ya dos o tres. Vale, 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 vale. Milotic. Vale, Morata es tu momento. Morata es tu momento. Tienes el electrocañón. Y tu objetivo es no fallar el electrocañón. Si no lo fallas... Todos contestos. Nivel 60. El Milotic es el Pokémon fuerte de Lance. O el Pokémon va a ese nivel. El electrocañón es más rápido, hidrobomba. Para ser un poco eficaz me ha quitado. ¡Ah! Hemos fallado, vale. Recuperamos un poquito con los restos. Eh, Morata, 50 de precisión. Hemos fallado el primero. Aciertas el segundo. Otra hidrobomba. Que quita. Y el electrocañón que ahora sí golpea. Vale, el electrocañón golpea. No sé si lo mata. No creo que lo mate. Uh, que poquito lo ha quitado. Le ha quitado menos de lo que esperaba. Pero lo paraliza. Eso es importante. ¿Y qué hago? ¿Insisto con el electrocañón? Pues me da bien que sí. Retirad el Milotic. Me va a sacar un tipo tierra, eh. Ah, no. No, no es tipo tierra. Es electro. Vale, pues yo sí te voy a sacar ahora un tipo tierra. Paralizo el electro. Esto es algo que a día de hoy no puede ocurrir. No puedes paralizar a Pokémon eléctricos. Pero en esta generación sí puedes. Ah, vale. Pues ha servido de poco porque tiene mudar el electro. Vale. Eh, electro si me va a hacer algo eléctrico. Y no nos ha dado. Ah, pues no. Sí. ¿Soy más rápido? No lo creo. ¿Tendrá algo de tipo hielo? No lo sé. No sé, adivino. Movimiento símico. Bueno, vale, no. Me quito 58 PS, eh. Deja el amarillo, eh. Me lo cargo. Yo creo que sí muere de un excavar, eh. Pero cuidado. ¿Carga? ¿Se sube a la defensa especial? Me da igual, eh. Me da igual, me da igual. Estás muerto, eh. Estás muerto, eh. Estás muerto. Cerviño, no puedes fallar aquí, eh. No puedes fallar aquí. Tienes que matarlo, eh. Tienes que matarlo. Vale, 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 vale. Tranquilos. Tranquilos que sí que lo matan. Vale, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda el Milotic, eh. El Milotic sí que lo digo. Y Granbull es el último. Parece ser que Granbull es el último. Vamos con Ausensio. Quedan Granbull y Milotic, eh. Granbull y el Milotic que está medio muerto. Bueno, medio muerto no. Está a mitad de vida y paralizado. Surfa el Granbull. Todo más rápidos. No creo que lo mate. Pero quítale más de la mitad, por favor. Vale, más de la mitad. Telépatas. Este Granbull se va a ir al carrer. Vale, solo queda Milotic, eh. Solo queda Milotic, chicos. Solo queda Milotic. Y nos vamos contra las. Golpe crítico no era necesario. No era necesario. Chicos. Solo queda Milotic. ¿Qué le puedo hacer a Milotic? ¿Qué tiene Milotic? Tiene Hidrobomba, ¿no? ¿Le he visto hacer algo más aparte de la Hidrobomba? Creo que no. Creo que no he hecho nada más aparte de la Hidrobomba. Yo creo que aquí lo más lógico es seguir con Hidrobomba. Sí. O sacar a Morata. Pero Morata tampoco tiene gran cosa para hacerle. Bueno, tiene el electrocañón. Pero vamos a guardarle esos electrocañón. Por si acaso para Lance. Porque yo creo que al Milotic. Aquí, con un mordisco, no lo ventilamos, eh. Con dos mordiscos. Uf. Pues no, pues con más, eh. Con más de un buen. Vaya Cidra. El Milotic aguanta muchísimo, eh. Hay que meterle físico, eh. Hay que meterle físico. Pero los físicos que tengo son. El Armaldo. Que es de Vilalagua. De Rock. Que es de Vilalagua. Y Cerviño que es neutro al agua. Pero que está en amarillo. Claro. Y ya no puedo ni intoxicarlo. Ni quemarlo. Mordisco. Y que con la dicha retroceda. Uf. Dos retrocesos de mordisco, eh. Y que sean tres. Y que sean tres. Y que sean tres. Y a cuatro. Y a cuatro me parecería un canteo, eh. ¡Cuatro! Cuatro, cuatro, cuatro. Lo va a curar. Cuatro retrocesos de mordisco, chaval. Cómo se ha notado la habilidad de dicha, eh. Increíble. Vale, ahora sí te voy a colar un tóxico. Ahora sí te voy a colar un tóxico. Y vamos a ver qué me hace porque todavía no me ha atacado. Me va a hacer hidrobomba, seguramente. Efectivamente, hidrobomba. Vale. Me va a golpear. Podría haber fallado. No lo ha hecho. Pues me ha hecho hidrobomba. Me ha hecho hidrobomba, chicos. Vamos, Juan Morata. Vamos, Juan Morata. Que el milote que esté ahora está intoxicado. No usé cura total, eh. Vale. Hidrobomba otra vez. Oye, se te tienen que estar acabando ya los PPS de hidrobomba, ¿no? O qué pasa aquí. Te deberían ir acabando ya los PPS de hidrobomba, eh. Lance. Pilotic. Que se vayan acabando ya las hidrobombas, eh. Que estáis un poquito pesados. Recuperación. ¿Cuántos PPS tiene hidrobomba? No lo sé. Si me llega a meter crítico me mata, eh. Si me llega a meter crítico me mata. A ver las tonterías aquí de la hidrobomba. Voy a recuperar otra vez, eh. Y tanto. Y tanto que voy a recuperar otra vez. ¿O no? Nah, estoy en 150. No, no, no. Electrocañón. A ver si golpeamos y... Y yo creo que ya se iría para su casa. Ahora sí parece que se ha quedado ya sin hidrobombas. Tiene bomba huevo. Pero yo tengo electrocañón. Y el milotic va a morir con el veneno, chicos. Vamos a vencer a Lance. Sin perder ninguna vida. Y nos vamos a ir a enfrentarnos a Gary y al campeón. Madre mía, chicos. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué combate este? El milotic, el ente, el ente de inicio. Guau, tío. Increíble. Ente que ha sido el único legendario que nos hemos encontrado, eh. En el juego. Como Pokémon de un entrenador rival. Y tiene sentido, ¿no? Al final, porque... Bueno, pues ha sido justo en el momento en el que... En el que nosotros... Estaba viendo lo del OBS completamente parado. Digo, no está grabando bien. Y he parado, por si acaso. Bueno, eh... Mira, no sé ni qué estaba diciendo. El ente, el primer legendario que hemos encontrado. Y tiene sentido, ¿no? Ya en estos últimos combates. El último del alto mando. Yo voy con un legendario también. Él va con un legendario. Y no sé si Gery tendrá otro legendario. Puede ser. Puede ser que coincida. Que el randomizado haya puesto un legendario en ese combate final. Odio admitirlo, pero eres una pasada con los Pokémon. La verdad que hemos hecho, yo creo, una gran serie. Solo hemos perdido cuatro vidas. Hace muchísimo tiempo que no perdemos una. Hemos pasado todos los alto mando limpios. Y... Estamos a punto de enfrentarnos a... A Gery. Os tengo que contar cositas. Os tengo que contar cositas en el siguiente episodio. ¿Vale? Y... Bueno, pues aquí me estáis viendo. Estoy curando a mi equipo. Todos curados. Cura total para José Ángel. Y chicos... Eh... Han sobrado siete máximas pociones, eh. Y diez curas totales. No, no está mal. No está mal. Eh... Sí que tengo que ver algo, creo. Eh... Teníamos que subir aquí los PP, ¿no? Los PP de Surf. Los de Surf y los de Electrocañón habría que subir, eh. A ver cómo podemos hacerlo. Tenemos un Ether y un Elixir. Este restaura diez de todos. Y este del ataque que elijas. Eh... Vale. Pues el que restaura de todos a José Ángel. Y el del ataque que elija, pues... El Electrocañón. Y ahí lo tenemos, chicos. Pues... Eh... Lo dicho. En el siguiente episodio comentaré una cosita interesante. Un torneo. De Pokémon Rojo Espectro. No lo sé. Ya veremos. Lo veremos en el siguiente episodio. Hasta acá aquí, chicos. Hemos vencido a Agatha. Alainz. Nos queda un combate. Para ser campeones de Pokémon Rojo Espectro. Random Lock. Y lo veremos mañana. Chao. Chao.